Buenas a todos y bienvenidos a este video en donde vamos a aprender a dibujar a Goku Super Saiyajin 3 y las medidas les dejo en pantalla para que el dibujo sea más exacto Lo primero que vamos a hacer va a ser la cara Acuérdense que la característica de esta transformación es que no tiene cejas y este le quita a la vez a Goku y a Gotenks la cual es un dato importante es de que en el Goku, o sea en la transformación de Goku le da estos tiles característicos que se le va a dibujar en el dibujo y a Gotenks no le dan, por eso es un dato curioso Esta característica de la cara, además del pelo que se le va a hacer en la transformación le da mucha imponencia a este personaje, bueno a cualquier personaje que se le dé ya que la primera vez que yo la vi de niño mi cara fue así ¡Suscríbete! 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 Después de haber hecho la cara y un poco el cuello vamos a hacer el boceto el cual acuérdense, solo cosas simples o sea formas simples, círculos cuadrados y etc Después de haber hecho el boceto, vamos a definir las formas las manos, el pecho, la camisa o como bien se llama el doggie que así se llama el atuendo que utiliza Goku, Yamcha, Tenshinhan y todos los que utilizan este tipo de uniforme para pelear Este dibujo igualmente tiene perspectiva pero como que casi casi no se le nota o sea es más o menos, pero igualmente tiene Bueno, en unas partes van a haber más grandes que otras, más pequeñas y más arriba, otras más abajo como por ejemplo la camisa no tiene en el mismo lugar las puntas estas que tiene para hacer el triángulo significativo característico de esta camisa o mejor dicho, doggie Cierto, una cosa más, no lo grabé, perdón pero este brazo de aquí que se le está mostrando como el primer plano No, le voy a cambiar pero me olvidé de grabar así que ahí va a haber un cambio drástrico cuando ya van a ver más adelante eso que le he cambiado Les aviso ahorita para que no le tomen tanta atención Después de haber definido el cuerpo de Goku vamos a pasar al cabello el cual una de las características más importantes es su pelo largo además del que le quita las cejas a los personajes que lo utilicen y es por eso de que le da tanta epicidad y es por eso que a muchos les dejó como la cara que puse antes ¡Suscríbete! 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 Después de haber hecho todo el pelo de Goku vamos a hacer las líneas características que se les hace en todas las transformaciones de Super Saiyajin Después de haber hecho todo esto vamos a delinear con un marcador punta fina 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4 Después de haber borrado todo el lápiz vamos a pintar todo el dibujo con un negro para las sombras más fuertes ya que vamos a dar un efecto más épico a este dibujo y que no sea tan plano o bueno para que se le vea mejor Este mismo o bueno mejor dicho con todas las pinturas vamos a hacer desde la zona más oscura muy fuertemente y mientras nos vayamos alejando vamos a hacer más suave para que dé un efecto de sombra muy bueno Bueno dicho con todo esto vamos a pasar con unos colores desde un café fuerte a un rosa pálido y a una arena para lo más claro Elan muchacho Ey! You okay? endo ¡Suscríbete al canal! 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 Que vendrán más dibujos Chau chau